¡Música! Créanme que es un verdadero honor y un placer posicionar a una persona como Carlos Urrutia en un puesto tan importante Renuncia el embajador de Colombia en Estados Unidos Carlos Urrutia ha presentado su dimisión al presidente Juan Manuel Santos en medio de un escándalo por la supuesta compra ilegal de terrenos en el Bichada, en el Oriente de Colombia Conozco al embajador Urrutia hace muchísimo tiempo casi toda mi vida he seguido su carrera conozco su talante conozco su carácter conozco su capacidad de trabajo Urrutia argumentó que su salida del cargo en Washington según él busca no afectar la imagen del gobierno colombiano y por eso tengo la plena convicción que será un excelente embajador Hace menos de un mes el país conoció el escándalo de la apropiación de tierras en la Altillanura por parte de las empresas Río Paila y Cargill con la asesoría de la firma de abogados Brigario Urrutia que en los tiempos de esa maniobra jurídica dirigía el ex embajador de Colombia en Washington Carlos Urrutia quien renunció esta misma semana En estos casos hay complicidad del Estado y hay actuación directa de algunos altos funcionarios del Estado a pesar de que la norma dispone que esto es para campesinos pobres se han encontrado se han hecho de la manera de burlar las disposiciones entonces ha aparecido algunas recomendaciones que están dando unos bufetes de abogados y algunos especialistas que le hemos denominado la fórmula la ecuación Cafruni entonces ha dicho el señor Cafruni el señor Carlos Aguil Cafruni ha dicho que para hacerse esos baldíos basta con constituir varias empresas cada una con un número de identificación tributaria distinta que decida comprar tantas unidades agrícolas familiares quiera acaparar la unidad agrícola familiar es el límite máximo de compra de baldío de modo que si el máximo para comprar en cada transacción es una UAF yo que quiero acapararla compro un número plural de UAF y para ello me hago a un número de empresas fachadas eso es lo que se ha venido haciendo realmente y con esa ecuación Cafruni te compras predios colindantes después los engloban y como en esa zona del país la unidad agrícola familiar es altísima mil hectáreas si yo quiero tener diez mil hectáreas basta con que me haga a diez NITS o a diez empresas fachadas además uno de los factores que levanta más sospecha es el incremento exponencial en el precio de los predios adquiridos por ejemplo el 12 de octubre de 2012 la Rosenda Sass compró el predio Villa Rosenda a María Lucila Mendoza por 20 millones de pesos y tan solo 20 días después el 23 de octubre del mismo año la Rosenda Bichada Sass de Cargill compró el mismo predio por 4 mil 90 millones es decir que el precio aumentó 204 veces a la fecha ninguna de estas empresas ha dado una explicación al respecto por ejemplo una empresa puede constituir sus fachadas y directamente compra pero también en oportunidades un bufete de abogados exactamente Brigario Rutia por ejemplo hemos encontrado otra tipología decide constituir las empresas fachadas con la empresa digamos con el gran capital y fungir como una especie de testaferrato que tiene como finalidad en mi opinión algo así como deshacer la huella evitar la ruta que se establezca borrar la ruta del acaparamiento entonces aparecen unos fulanos por allá haciendo estas fechorías y al final nos vinimos a dar cuenta que esa cantidad de empresas conformada por Riopaila y Brigario Rutia en un paraíso fiscal se estaba transando que volvían a manos de Riopaila es decir hemos venido a completar el circuito que estaba interrumpido para establecer que realmente el acaparador no era Brigario Rutia sino que el acaparador era Riopaila más aún Riopaila le prestó a Brigario Rutia que no tenía recursos para comprar hizo contratos de mutuo para establecer compromisos según los cuales le prestaba para comprar pero después le pagaba con arrendamiento que resultó al final ficticio porque se apropiaron de ellos en Luxemburgo El embajador de Colombia en Estados Unidos Carlos Urrutia ha renunciado a su cargo tras el escándalo en el que se vio envuelto por la compra ilegal de tierras esto en el departamento de Bichada ubicado al oriente del país Este es el segundo departamento en extensión territorial en Colombia bueno la renuncia de Urrutia ocurre luego de una investigación hecha por Oxfam y los congresistas del polo democrático Wilson Marias y Jorge Robles de información de último minuto que le presenta A través de una carta enviada al presidente Juan Manuel Santos el embajador de Colombia en Estados Unidos dejó el cargo Carlos Urrutia renuncia en medio de un escándalo de presunta compra ilegal de terrenos en el departamento de Bichada situado en el oriente colombiano Investigaciones y denuncias hechas por congresistas señalan que Carlos Urrutia prestó asesoría a la transnacional Cargill y a la empresa Riopayla Castilla en la adquisición de terrenos baldíos a través de la firma de la que era el mayor accionista Brigard Urrutia burlándose de la ley están ocupando los baldíos pero lo que ha sido típico digamos en estos años a raíz de los procesos de despojo y desplazamiento forzado es que en muchas regiones del país en los montes de María en Sucre en la región del Catatumbo en el Magdalena Medio en el Huila en los llanos orientales ha habido una andanada muy fuerte de actores que intentando hacer inversiones han despojado de buena o de mala fe aunque más usualmente de mala fe y utilizando artificios jurídicos la tierra de los campesinos y en muchos casos de los afros como es en el caso del Urabá como se muestra vivos los que vivos se los quemaron ahora ¿quiénes fueron los otros empresarios que se entusiasmaron? llamo la atención sobre los siguientes la empresa Cementos Argos cuando yo laí el estudio que hizo la superintendencia de notariado y registro en los montes de María está el caso unos casos muy grandes de Argos y me llamaba mucho la atención por ejemplo que también había una sucesión de ventas una tras otra muchas en pocos lapsos de tiempo y entre una y otra venta la diferencia en los precios era abrumadora el escándalo de Río Paila tiene que ver no solamente con que es muy sofisticado en el procedimiento fíjate otros fraccionaron y compraron directamente Río Paila se buscó una especie de aparentemente unos testaferros para ocultar la ruta y se fue además a un paraíso fiscal de modo que tenemos una sofisticación que es fraccionamiento en la compra búsqueda de algunos intermediarios unos contratos de arrendamiento y de mutuo establecidos con esos digamos terceros que aparecen en el escenario y aparece un paraíso fiscal Luxemburgo y es que más allá de la gran extensión de tierras apropiadas que equivale a 32 veces la isla de San Andrés lo que genera más preocupación es el componente ético de esta compra de baldíos el cual es un fiel reflejo de la forma como se ha administrado la tierra en Colombia durante los últimos años yo diría que el primer granito es el proceso de entrega de baldíos a manos sueltas que hizo el estado en el siglo XIX y hasta los años 30 el primer periodo que fue una política de privatización de un bien público que eran las tierras las tierras eran del estado y se entregaron sin ningún criterio al mejor postor al que tuviera mayor capacidad de influencia a militares a inversionistas a comerciantes etcétera entonces ahí en ese primer periodo empezó a conformarse una estructura de tenencia de la tierra altamente concentrada y con un criterio latifundista de manejo de la tierra bastante feudal en realidad parte del problema al que asistimos hoy en día es que Colombia no había tenido un modelo de desarrollo rural propiamente dicho si uno entiende por un modelo de desarrollo aquel que busca integrar a la población a derechos busca conceder por parte del estado políticas públicas que efectivamente mejoren las condiciones de calidad de vida de la gente y busque hacer digamos una integración de los territorios para que pueda haber una fluidez en las relaciones de mercado en las relaciones institucionales y en la forma como la población se ubica en los territorios el gran problema de Colombia es que no tiene una política agraria de estado entonces los diferentes presidentes los diferentes ministros hacen énfasis y cuando uno piensa que el sector agrícola y el sector pecuario no son solamente cultivos transitorios sino permanentes y un sector pecuario que hay que hacer grandes inversiones porque es lento en su desarrollo y sus resultados entonces vemos que si no hay una continuidad es imposible invertir y es que precisamente esa ausencia de política de desarrollo agrario en Colombia llevó a que el pasado 20 de julio el mismo presidente de la república anunciara un nuevo proyecto de ley según él para ponerle orden al campo ahora bien para que haya inversión en el campo debemos fijar reglas claras eso le estamos apuntando con los proyectos de ley y los documentos de política que vamos a presentar sobre el modelo agrario la adjudicación de baldíos e incentivos al desarrollo rural que es lo que queremos lo que queremos es fortalecer las inversiones en el agro y en la economía campesina no poner en peligro el derecho de propiedad es decir buscamos darle confianza confianza a la inversión en el campo en todos los niveles estos hechos abrieron un debate agrario de proporciones enormes o sea una cosa es el debate de la ilegalidad y otra cosa el debate agrario y nos preocupa mucho la decisión que tiene tomada el presidente santo de tramitar lo que hemos llamado nosotros la ley urrutia que es la ley urrutia una ley que están redactando en este momento con la asesoría de los interesados que apunta a legalizar todas las ilegalidades de las que digamos de las que en las que denunciamos el papel de carlos urrutia ahora no es el único abogado que ha estado en eso eso nos parece un hecho gravísimo hacia el futuro por parte del gobierno del presidente santo este proyecto de ley no está dirigido ni al pequeño ni al grande ni al mediano porque en juego están más de 622 mil propietarios que tienen incertidumbre jurídica si no se aclara aquí no estamos hablando de unos pocos sino de 622 mil que son más o menos 505 mil familias esos datos los ha proporcionado el INCODER y entonces podemos ver por qué hay que coger el toro por los cuernos como dice el adagio popular y darle claridad y resulta que nosotros seguimos discutiendo y no ver que el modelo que ha propuesto la SAC que ha acogido el gobierno es que cabemos los pequeños los medianos y los grandes quienes detentan poder sobre la tierra pues también detentan poderes políticos muy fuertes la representación que tienen los terratenientes y los empresarios agrícolas en el congreso sin duda es mayor que la representación que pueden tener los campesinos o los afros o los indígenas independiente de las circunscripciones especiales que tienen estos dos últimos caso en el cual el poder que tienen para entrabar o reglamentar una ley de acuerdo a sus intereses pues es proverbial y eso es histórico en Colombia el segundo elemento es que la tecnocracia colombiana es muy sesgada ideológicamente en contra del campesinado no es sino mirar los estudios los informes de planeación nacional en los últimos 20 25 años y uno encuentra que para estos tecnócratas los campesinos no son sujetos hábiles del desarrollo cuando usted mira el crédito a través de finagro el énfasis ha sido al pequeño productor todo lo que es el ICR todo lo que es el FAG tiene grandes ventajas sobre el mediano y el grande está excluido el grande se financia es a través de la banca comercial cuando usted mira los beneficios y los subsidios todos están destinados es al pequeño productor muchos han dicho que ustedes inventaron un incentivo para darle plata a unos empresarios falso de toda falsedad el programa Agroingreso Seguro es el sistema más diáfano transparente y puro para disminuir la desigualdad en el campo oigamos que piensan los campesinos de Colombia anda ven te cuento compadrito que si Agroingreso Seguro ha sido una bendición bacano chévere para todos nosotros los humildes y trabajadores latifundistas gracias a él nuestro cultivo de palma crecen orgullosos sobre el fértil abono de la paz nuestras fincas se parcelan en 5 o 6 partes para recibir 5 o 6 subsidios nuevos nuestros hijos se levantan muchachas que son reinas que traen su propio subsidio para perpetuar nuestros apellidos y mejorar la raza marica Río Paila hace una inversión de 41 mil millones de pesos Río Paila compra 42 mil hectáreas más o menos a mil millones de hectáreas y entonces se hace a 42 mil hectáreas invierte 40 mil millones de pesos pero ha recibido previamente certificados de incentivo forestal agroingreso seguro varias modalidades de subsidios que pueden llegar a los 35 mil millones de modo que estamos diciendo que el Estado le está ayudando mucho pero además de esos recursos de subsidio mediante créditos blandos mediante subsidios estatales también pone a disposición bienes públicos entonces la inversión en la zona es impresionante te hago una cuenta si en el resto del país por cada colombiano en materia de inversión estatal se alcanza más o menos los 5 millones de pesos al año incluida salud y educación bueno otros rubros en la zona hay una inversión de 25 millones por persona descontada salud y educación recreación es decir carreteras transportes multimodales navegabilidad de los ríos repotenciación de las electrificadoras distritos de riego subsidio al gas son en realidad muchas formas de intervención estatal para poner a disposición bienes públicos y hay una inversión enorme en la zona esa inversión perfectamente podría servir a campesinos pobres pero también a gran capital de modo que lo que estamos diciendo es que el estado soporta buena parte de la inversión y desde luego el sector financiero también el sector privado pero digamos que las formas de crédito y subsidios que se le otorgan a ellos no se ven cuando se trata de la inversión para el pequeño productor uno se puede hacer preguntas sobre si el empresariado colombiano es realmente eficiente para hacer usos del territorio y para generar una dinámica productiva en Colombia que avale el que las tierras y los territorios se les entreguen a ellos para que ejerzan un control y unas actividades productivas y yo pongo en seria duda esa hipótesis porque lo que demuestra la historia de la agricultura en Colombia hasta hoy día es dos cosas uno que efectivamente el empresariado colombiano no ha tenido la capacidad para hacer unos usos eficientes del territorio y para dinamizar la actividad productiva los campesinos utilizan más intensivamente su terruño que el gran plantador y eso hace que sea más productiva la pequeña propiedad pero esto está más o menos establecido segundo las actividades más productivas probablemente y más convenientes además probablemente no sean los del destino de la agroexportación tú y yo y los citadinos comemos y de nuestra dieta el 60% no la proben los campesinos y es que un estudio del año 2013 realizado por los investigadores Jorge Garay y Jaime Forero con el apoyo de Oxfam demuestra que en zonas con potencial agrícola y bajo condiciones aceptables los pequeños campesinos son eficientes y además generan desarrollo económico y reducción de la pobreza rural el campesinado y en particular pues se hace un puente directo con las negociaciones en La Habana están proponiendo la constitución de alrededor de 50 zonas de reserva campesina sobre un promedio de 9 millones de hectáreas entonces uno se pregunta ¿no es eso viable en Colombia? ¿es eso una torpeza hacerlo en el país? mi respuesta es no en el país hay 18 o 20 millones de hectáreas para hacer agricultura los campesinos están diciendo podemos con 9 millones de hectáreas los empresarios no han podido con más de 2 millones de hectáreas entonces ¿cuál es el problema de avalar a un actor que está diciendo somos capaces de hacer con el apoyo del Estado y con el control de todos los factores que atenazan el poder sobre la tierra ¿cuál es el problema que el Estado apoya a unos campesinos que dicen podemos hacer un uso productivo de 9 millones de hectáreas es decir apenas el 50% de la frontera posible para usos agrícolas y apenas una tercera parte del área que los latifundistas utilizan de la manera más ineficiente justamente un ejemplo en donde se bloqueó una zona de reserva campesina para darle paso a los grandes empresarios es Mapiripán Poligrado llega a Mapiripán ¿quién no sabe que en Mapiripán ocurrió una de las masacres más horribles de la historia colombiana? ¿qué estaba pasando en Mapiripán? que lo recuerde el país confinaron la población la aislaron 26 días desviseraron degollaron produjeron una masacre horrible razón por la cual a raíz de la masacre se declara una zona de desplazamiento forzado cuando hay tal declaratoria el sentido de esa declaratoria es que no se puede hacer transacciones sobre la tierra porque se produce esa declaratoria porque se supone que la masacre tiene móviles precisamente en el mercado de las tierras allí en Mapiripán los cultivos de palma pasaron de 100 hectáreas en el 2009 a 2450 en el 2011 lo que significa un incremento del 2350 y es que en el 2005 el expresidente Uribe hizo un llamado para que el cultivo de palma pasara de 300 mil a 6 millones de hectáreas y consecuentemente dichas plantaciones se multiplicaron no le preocupa a usted que Vicente Castaño en las declaraciones que da revista semana diga que las inversiones de ellos prácticamente están en un muy alto porcentaje en la inversión de palma africana a mi no me corresponde juzgar como ministro de agricultura el origen de unos recursos que sean invertidos en el sector agropecuario los cultivos de palma los cultivos de teca que digamos que se proponen hoy como los cultivos promisorios de la agricultura colombiana en la anterior frontera es decir en los andes y la costa se han desarrollado básicamente sobre tierras que eran de los campesinos entonces hoy se pregunta uno también estos empresarios han hecho sus negocios de buena fe nunca nadie les informó sobre el proceso del desplazamiento en esta región tan severo como para que pudiesen ir a comprar tierras en una región que fue víctima de la acción de la violencia de una manera tan dura lo mismo pasa en el catatumbo es un recambio en la estructura productiva de las tierras pero lo que sí hay que tener en el campo colombiano mucho cuidado es con inversión extranjera cuando todavía una alta proporción del territorio cultivable del país no tiene aclarado los derechos de propiedad y esta es una temática muy grave que la superintendencia de notariedad y registro a muy buena hora está empezando a develar de cómo en amplias zonas del país se ha producido que ante la ausencia de una verdadera clarificación de los derechos de propiedad todo en desmedro de los pequeños campesinos muchos de ellos desplazados y con tierras despojadas ha venido siendo usufructada por actores no sólo ilegales sino por agentes legales que han aprovechado las nuevas condiciones de mercado de estas tierras despojadas y lo han adquirido a terceros sin comprobar la buena fe y la procedencia de esas tierras y ya explotando y aprovechando la tierra sin que se haya definido claramente el derecho de propiedad la pregunta es si esa situación es nueva o es una situación que viene del pasado y la respuesta es muy clara esta es una situación histórica que simplemente ha ido acumulando procesos no resueltos procesos conflictos demandas de la población rural que el estado y la sociedad no han resuelto y se han venido acumulando y estamos en un momento en que aparece todo ese acumulado histórico y un reclamo de la sociedad rural para que eso se solucione de manera adecuada y es precisamente por esa falta de soluciones que distintos sectores rurales están protestando actualmente en Catatumbo ya se cumple más de un mes de paro y otros sectores más han anunciado cese de actividades para el mes de agosto un precio de sustentación remunerativa a la carga de café a los de Caldas y Rizalda que viva el movimiento por la defensa y la dignidad y es que mientras el campo está en crisis y vivimos en medio de un conflicto armado con raíces agrarias que deja más de 5 millones de desplazados resulta preocupante que las tierras baldías terminen en manos de los más ricos por vías non santas tenemos una suerte de empresas aquí haciendo de las suyas desde el campo de los extranjeros y en los nacionales tenemos pues digamos que los más mentados Río Paila en primer lugar pero también tenemos al ingenio Manolita de la familia pero también tenemos a Pachitos Santos pero también tenemos al grupo Santo Domingo pero también tenemos aquí más bueno en fin bueno ya lo mencioné a Luis Carlos Sarmiento Angulo que siendo el hombre más rico de Colombia se hizo a tierras baldías con destinos campesinos pobres precisamente el pasado 23 de mayo el representante Arias remitió una carta al empresario Luis Carlos Sarmiento Angulo cuestionándole la forma como se hizo a tierras baldías si bien no hubo respuesta por parte de Sarmiento una editorial del diario El Tiempo de su propiedad reconoce la compra y pide seguridad jurídica el punto central es que miles de adquirientes de estas fincas obraron de buena fe no es creíble que en estas transacciones hayan actuado como simples avivatos caracterizados inversionistas extranjeros importantes grupos empresariales como el que es propietario del Tiempo Casa Editorial ahí hay un punto para el debate que sería interesante ponerlo en discusión en lugar de asumir premisas equivocadas sobre lo que es el desarrollo rural colombiano o colocar la discusión en puntos que no son incluso el campesinado está proponiendo hacerlo dentro del marco de la ley porque es que las zonas de reserva campesina son reconocidas por la ley es más en el proyecto de ley de desarrollo rural con enfoque territorial que este gobierno ha querido tramitar esas zonas de reserva campesina están consideradas a la par que las zonas de desarrollo empresarial pero el gobierno no quiere avalar las zonas de desarrollo campesino que están solicitando por ejemplo los campesinos del Catatumbo y si quiere legalizar la usurpación haciendo un abuso de la ley que han hecho los empresarios en la altillanura entonces ¿de qué democracia estamos hablando? el gobierno habla de paz en La Habana pero declara una cruenta guerra social contra el pueblo colombiano pero además habla de hacer cosas muy positivas en materia agraria pero lo que estamos viendo es que hay una defensa ultranza de la inversión capitalista en esa zona que dicho sea de paso si se recuperara para los campesinos tendríamos 6 millones de hectáreas 4 dicen unos es decir lo que tenemos dedicado a la agricultura son 4 millones tenemos otra colombia en materia de agricultura allá en los llanos que perfectamente podría ser para el banco de tierras para la paz no que fueran para un banco de Sarmiento en nombre de la paz que es lo que ha venido ocurriendo hasta ahora de modo que me temo que hay una especie de contravía entre lo uno y lo otro hay una contradicción entre lo uno y lo otro que el grupo es un centro de la paz Gracias. Gracias.